La novedad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con el alcance de la gestión de la sociedad de Paraná en realidad que a través de Suma de Voluntades colaboró con la entrega de mil kits escolares a todos los alumnos de las escuelas nuestras acá de la ciudad. Es decir que llegaban a 300 y llegaron a los mil que estaban requiriendo como objetivo. Así fue y eso es una especie de noticia extraordinaria pero al margen siempre rescatamos el compromiso de la gente. El compromiso de la gente para primero hacer propaganda para que esto se conozca. Y como siempre la sociedad de Paraná colabora, la gente es buena, siempre ayuda. Y así fue que fueron llegando las cosas y tenemos el honor y la satisfacción enorme de decir que después de estar medio con miedo llegando a 300, 400, llegar a los mil y distribuirlo en los barrios que en general son los que trabajamos que son el Moscón y Viejo, el San Martín, el Antártida Argentina y a 10 barrios más. Cada kit era contado de un cuaderno, un lápiz, lápices de colores, corrector, depende porque se armaban diferentes kits. Uno para el nivel de la primaria y otro para el nivel de la secundaria. Y bueno, la gente agradecida porque realmente no tenían los medios para comprarlos. ¿Cuáles son los barrios que fueron beneficiados con los kits? San Martín, Moscón y Viejo, Antártida, Villa Huesito, Croacia, Caritas, Arenales, Humito, 351, Bajada Grande y Barrio Ciudad de Paraná y Las Flores. Iré luchando por esto para que los chicos tengan educación, que es la educación lo que nos va a sacar adelante. Así que por eso muy contentos.